Y bueno, había estado la última vez con nosotros el Dr. Héctor Solorzano del Río, a quien le damos la bienvenida. Hablamos en general del biohacking y no terminamos. Hay mucho que hablar y entonces vamos a hacer el número dos de este programa, biohacking. ¿Qué le llamamos? Biohacking 2, aunque no es una película. Entonces, bueno, podríamos resumir un poquito, Dr. Solorzano, en unos cinco minutos, parte de lo que hablamos en la ocasión anterior para dar pie a lo que viene. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el biohacking viene primero de hackear, de hack, que ya saben ustedes en las computadoras. Alguien se puede meter en nuestra computadora, en nuestro teléfono celular y va a entrar al sistema operativo al grado que va a tener control de nuestra propia computadora. Y aunque uno sea el dueño, no va a poder entrar a su computadora. Así de fácil. Claro, se ha hecho a niveles muy grandes en compañías, inclusive de gobiernos. Me parece que aquí también entraron inclusive a la computadora de PM o algo así. No lo sé, pero alguna vez leí en un periódico. Entonces, biohacking simplemente se refiere a bio, que quiere decir vida o biológico. Significa que en un sistema biológico, en un organismo vivo, uno puede entrar, como quien dice, a su sistema operativo y modificarlo. El sistema operativo, podríamos decir, son los genes, porque los genes son las moléculas que van a ser las proteínas. Y en realidad eso es nuestro cuerpo, un productor de proteínas. Eso sería así. En palabras sencillas. Entonces, ahora conocemos métodos científicamente demostrados para modificar la expresión de nuestros genes. Y yo les decía la vez pasada que antes hablábamos de anti-envejecimiento. Decíamos, vamos a tomar algún nutriente para tratar de ralentizar, o ralentizar, ¿cómo se dice? Ralentizar, o sea, hacer más lento nuestro envejecimiento. Y ahora ya no. Ahora ya inclusive muchos científicos hablan de rejuvenecimiento. Es decir, ahora podemos, como quien dice, quitarnos años. En vez de grow old, ahora vamos a grow younger, nos vamos a ver más jóvenes. Inclusive yo les platicaba que los... Un poco modificando la memoria celular, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tanto la memoria celular, sino más bien la expresión de los genes, porque son los que van haciendo las proteínas todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, yo les decía también que inclusive muchos de los hombres más ricos del mundo han puesto compañías en donde se estudia exactamente eso. El hacking, el biohacking, se utiliza, se estudia más bien. Y ya no hablan ahí no solamente de rejuvenecimiento, inclusive algunos hablan de inmortalidad. Ya ven, Joe Bezos instituyó un laboratorio que se llama Altos Labs. Y Elon Musk tiene una maquinita que se llama Neuralink o algo así. Y así cada quien en su área, lo que le gusta, pero ya se están dedicando nada más a estudiar exactamente el envejecimiento. ¿Y esto qué tanto tiene que ver con, digamos, pues eso, la modificación genética? Que si es posible, ¿no? Un poco, no sé si con la ingeniería biomédica, pues. No, pues tiene mucho que ver, porque todas las... Todas las especies tienen que ver con la expresión de los genes, ¿eh? Es más, ahora ya podemos medir el envejecimiento porque podemos medir los telómeros. Los telómeros son unas... Son como las últimas partes de los cromosomas y cada vez que una célula se reproduce entonces se va haciendo más corto ese telómero. ¿Sería la eugenesia? ¿O eso es otra cosa? No, no, eso es otra cosa. No, no, eso tiene que ver con la cantidad de veces que una célula se puede reproducir. Una célula normalmente se puede reproducir de 50 a 70 veces y eso se le conoce con el nombre del número de Hayflick. Y cuando llegue a ese número ya la célula ya no se puede reproducir y entonces se muere. Ok. Bueno. Entonces, el biohacking es eso, que vamos a buscar... Hay una ciencia de la genética que se llama epigenética, que es la ciencia que estudia cómo el medio ambiente influye en la expresión de los genes. La ocasión anterior se hablaba que parte de ello tiene que ver con la cierta modificación de los hábitos específicamente alimenticios. Bueno, yo les decía que había diferentes tipos de biohacking, que había tres, así en una manera grande, había tres, que son la nutrigenómica, que son uno que se llama do-it-yourself, hazlo tú mismo, y uno que se llama grinder, que es el más complicado de grinder, que es el que usan... Inclusive el otro día leía que en Suecia, y hay miles de gente literalmente que ya traen chips, por ejemplo, a la mano, y llegan a su casa y ya no necesitan llave ni nada, sino acercan la mano y pueden abrir la puerta de su casa, pueden prender su coche, pueden hacer muchas cosas, así como la biometría en los ojos también, cuando nos ponen en el iris para tener nuestra identificación o la huella de las manos, etcétera. Todo eso es como quien hace parte de este tipo de hacking. Muy bien. Pero claro, yo aquí me concentré en hablarles de la rama de la genética que se llama epigenética y en esa rama de epigenética hay otra rama que se llama nutrigenómica. Y la nutrigenómica es la que estudia como los alimentos en general van a influir en la expresión de los genes. Y entonces hablamos de un nutriente que se llama NAT. NAT. Eso fue... Ahí nos quedamos, de hecho, en el NAT. Exacto. Ok. Entonces, bueno, habíamos dejado interrumpido, o bueno, a medias, el programa La Idea y bueno, ahora nos faltaron varios elementos del tema del biohacking, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo quería simplemente recordarles también que hay muchas maneras sencillas de hacer biohacking. O sea, que no tienen nada que ver con los nutrientes. Por ejemplo, el que una gente no se desvele, es decir, tomar el sol, que es el biohacking más antiguo del mundo. Las personas eran como, por decirlo de una manera, como las gallinas, ¿no? Se levantaban a la hora temprano y se acostaban temprano. Y ahora ya no. Eso está rompiendo también el ciclo circadiano, ¿verdad? Porque si yo estoy a las 11 de la noche bailando, inclusive trabajando, si soy médico, si soy bombero, si soy policía, lo que sea, eso altera lógicamente mi ciclo circadiano. Entonces, ese es un método muy sencillito. Otros métodos sencillos son, pues, descansar. Otro sencillo es el estrés, que ahorita vamos a hablar también cómo vamos a controlar eso. Esos métodos muy sencillos que uno puede usar para modificar la expresión de los genes. Y, bueno, pues, hoy mi intención es hablar, así como hablamos del NAR de aquella vez, hablar ahora de otra sustancia que se llama quercitina. Y luego ya, o al final, quisiera hablar de unos métodos muy sencillitos de cómo podemos apagar los genes de la obesidad, los genes del corazón, bueno, que tienen que ver con la enfermedad cardíaca, los genes que tienen que ver con la diabetes, los genes que tienen que ver con el estrés, cómo los podemos apagar y cómo podemos activar los genes de la longevidad. Eso sería la intención de hoy. Ok. Muy bien. Entonces empezamos con la quercitina. Bueno, ¿qué es esta cosa? La quercitina es un flavonoide, bueno, es un flavonol. ¿Y qué son los flavonoides? Bueno, son sustancias que le dan el color a las plantas, son pigmentos y es lo que hace que las plantas pues tengan el color que tienen, ya sea amarillo, café, anaranjado, el color que sea, no importa. Pero estos flavonoides tienen ciertos efectos que se han estudiado desde hace muchos años. El más famoso efecto que ya hemos hablado de aquí una y otra vez es el efecto antioxidante. Pero ahora ya con todos estos descubrimientos podemos hablar de algo más allá de los antioxidantes, porque simplemente los antioxidantes son sustancias que van a donar electrones para disminuir el daño o el efecto que pueden tener los radicales libres. Esto va mucho más allá porque esto va a modificar la expresión de los antioxidantes endógenos de nuestro cuerpo. Así que por eso es más allá de los antioxidantes. Eso es lo que tendría. Pero de todas maneras la... ¿Cercitina se llama? Cercitina. Cercitina. Se puede decir Kersi o Kersi. ¿Qué contiene Cercitina? Pues muchas plantas, muchos alimentos pues las... ¿Cómo se llama? Las cebollas, sobre todo las cebollas doradas, los arándanos, el brócoli, entre más colorido, el goji, todo lo que sea más colorido. ¿El morrón también? ¿Los pimientos morrón? Sí. Más que comer, hay que quitar las semillas. Hay de colores. Tienen, ¿cómo se llaman? Lectinas. Algunas plantas tienen lectinas. ¿Se acuerdan? Es que una vez platicamos de un libro que se llama La paradoja de las plantas. ¿Y qué son las lectinas? No me acuerdo. Las lectinas son sustancias que producen inflamación. Pero hay gente que es muy sensible. Si, por ejemplo, hay estudios que demuestran que las personas que son muy sensibles a la lectina, si tienen artritis, si disminuyen su consumo o inclusive si dejan de consumir alimentos que pertenecen a un tipo de alimentos que llaman de las oranáceas o a este género de las oranáceas que son, por ejemplo, las papas, las berenjenas y los jitomates, mejoran muchísimo de su artritis. Claro, no todos, pero muchos. Bien, entonces, ese primer efecto es el efecto antioxidante. Una de las características que tiene la quercitina es que tiene un efecto que inhibe la histamina. Para aquellos que no saben, la histamina es la sustancia que se libera cuando alguien tiene una alergia. Por lo tanto, la quercitina puede ayudar a las personas que tengan asma, que tengan atopia, que tengan alergia en general, cualquier alergia, porque tiene este efecto. Inclusive, hay estudios que han demostrado una relación inversa entre el consumo de alimentos que contengan quercitina y la incidencia de asma en esas poblaciones. Entonces, hay estudios epidemiológicos que han demostrado esa relación inversa. También, se han hecho estudios en vitro, en vitro que se ve en el laboratorio, por ejemplo, en el que se ha visto que la quercitina tiene un efecto que se llama apoptópico o proapoptópico. ¿Qué significa esa palabra rara? Bueno, viene de apoptosis. Apoptosis es como quien dice la muerte celular programada. Las células están programadas, como dije hace un momentito, a que se puedan reproducir cierto número de veces y ya cuando envejecieron están programadas para que se mueran. Y la paradoja o la ironía es que las células cancerosas apagan exactamente al gen que es el que regula la apoptosis. Por eso, las células cancerosas no se diferencian, es decir, no tienen forma, son amorfas. Cuando uno tiene un tumor, no tiene figura de nada porque esas células no se diferenciaron. Entonces, es muy importante porque significa que va a activar para que se mueran las que queremos que se mueran y las que no queremos que se mueran que no se mueran tan pronto. Ok. Es un efecto muy importante. Ahora, esto tiene que ver también con lo que se llama la regeneración celular. O sea, ¿es automático que todas las células se regeneren o no necesariamente? No, bueno, eso es lo normal. Vamos a ver más adelante que uno de los efectos que tiene es exactamente sobre ese aspecto. Ok. Muy bien. Otro efecto, un estudio que se hizo muy interesante en una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar, que son pólipos, pero que esos pólipos en algunas personas se les pueden hacer malignos. Entonces, es un estudio en seres humanos en el que personas que ya habían sido operados para quitarles esos pólipos pero siguen teniendo un montón de pólipos, se les dio la quercitina durante seis meses. ¿Cuál es la reacción ante los pólipos? Son como unas bolitas que salen en el intestino pero en muchos casos se pueden hacer cancerígenos, o sea, cancerosos más bien. Ok. Bueno, entonces... Pero no son tumores. Bueno, lo que pasa es que en medicina cualquier bolita le decimos tumoración. Que realmente se llama carcinoma, ¿no? Bueno, es cuando una tumoración es maligna. Ok. Pero bueno, aquí no, aquí es un pólipo que se puede hacer maligno, es premaligno, por decirlo de una manera. Y bueno, en este estudio que se hizo en seres humanos se demostró que esas personas que tomaron la quercitina durante seis meses, a los seis meses se demostró que disminuyó el 50.9% el número de pólipos. O sea, sin operarlos, nada más con la pura quercitina. Y disminuyeron en tamaño el 50, el 64%. O sea, ambas cosas disminuyeron, el número de pólipos y el tamaño de los pólipos. Así que bueno, es un efecto muy importante porque es solamente un nutriente que produjo esta modificación tan grande en el caso de la póliposa de neumatose familiar. También se ha estudiado en el caso de problemas cardiovasculares en donde se ha demostrado que atenúa, la quercitina, atenúa la hipertrofia cardíaca. ¿Qué es eso? Bueno, cuando uno tiene la presión alta o tiene sobrepeso o alguna otra enfermedad de pálisis cardiovascular, el corazón puede crecer. Recuerden que el corazón es un músculo y entonces al hacer más su esfuerzo pues lógicamente es hipertrofia. Eso se refiere. Y bueno, tiene otros efectos a nivel cardiovascular. Por ejemplo, se ha visto que ayuda a regular la presión arterial porque ayuda a regular ciertas moléculas que más adelante voy a explicar. Un efecto muy importante que tiene es en la diabetes. Recordemos que antes de la pandemia, aquí en México la primera causa de muerte era la diabetes. No sé si sigue haciendo o no, pero bueno, antes de la pandemia así era. Y la quercitina tiene una característica muy especial que inhibe a una enzima que se llama aldosa reductasa. Y bueno, ¿y esta enzima que hace? Esta enzima lo que hace es que convierte al azúcar en una sustancia que se llama sorbitol. Y el sorbitol es una sustancia que es como quien dice por decirlo de alguna manera la culpable o la culpable de que las personas que tienen diabetes sufran de muchas complicaciones. Por ejemplo, retinopatía diabética, neuropatía diabética y otras complicaciones graves. Por eso es tan importante que tenga este efecto a nivel de esta enzima. Es algo muy muy importante. También se ha visto en pruebas que se han hecho que la quercitina disminuye el azúcar o sea, la hiperglicemia mejora la prueba de tolerancia a la glucosa. A la gente le dan agua con azúcar y le miran a ver cuánto tiempo tarda en bajarla. ¿Qué tiene quercitina? ¿Qué tiene quercitina? Sí, ¿en qué encontramos la quercitina? Lo acabo de decir en las cebollas. Ah, es la misma. O sea, no hemos cambiado, ya me perdí. Seguimos con la quercitina desde el inicio. Exacto. Ok, ok. Ahora, muchas veces nos ha hablado que algunas sustancias que podemos encontrar en determinados alimentos es tanto lo que tenemos que tomar que es más conveniente tomarlo en comprimidos. En este caso, ¿qué me puede decir de la quercitina? Bueno, depende. O sea, si una persona está sana, no hay que consuma cantidades adecuadas de quercitina en sus alimentos. Si alguien ya tiene un padecimiento, una enfermedad, bueno, entonces ahí sí le puede. ¿Cómo qué? Como la diabetes, como la hipertensión, como la poliposis familiar adenomatosa y lo que vamos a ver más adelante. Muy bien. Bueno, también ayuda como protectora del epitelio gástrico. Se ha visto que in vitro inhibe el crecimiento del licobacter pylori. Entonces, eso es muy importante también. Y en general, tiene un efecto antibacteriano, es decir, a muchas bacterias las inhibe, la quercitina como tal, pero también tiene efectos antivirales. Es decir, hay estudios in vitro que han demostrado que puede destruir, por ejemplo, al herpes simplex, que es un virus, al retrovirus, al virus de la influenza y por ayer otro alguien me decía que también para los virus actuales también. También otro efecto que tiene la quercitina es que tiene un efecto antiinflamatorio. Yo ya les he dicho muchas veces que los mecanismos de defensa del cuerpo más importantes son fiebre, dolor e inflamación. Pero claro, si esa inflamación se sale de control, la inflamación va a tener lógicamente consecuencias porque la inflamación puede también dañar al tejido sano. ¿Hay formas de detectar, por ejemplo, la inflamación celular? Claro, hay pruebas. Una, por ejemplo, es la proteína C reactiva ultrasensible, ahí nos mide la inflamación. Y decía, la inflamación es un mecanismo de defensa, pero la inflamación puede dañar también al tejido sano. Inclusive puede dañar el tejido sano después de que ya no está la inflamación, perdón, la infección. Y eso es lo que está pasando con mucha gente que tiene lo que le llaman el COVID largo. Es decir, ya no tienen la infección, pero siguen teniendo secuelas de la inflamación que le produjo esa infección. Pero así sucede con otras enfermedades que pueden ser a nivel renal o a nivel legástrico, etcétera. Y bueno, en este caso, la crecitina pues es importante para erradicar esto que mencionan. Esta inflamación, claro. Sí. Ok. También la inflamación puede tener otros efectos indeseables, pues, pero el chiste es que uno trate de controlar la inflamación. Ok. Muy bien. En otro estudio que se hizo en pacientes que tenían prostatitis crónica, también se demostró que todos los pacientes en este estudio tuvieron una mejoría significativa. en un problema que se llama cicitis intersticial en el que se estudiaron 22 personas y todas las personas, todos los pacientes más bien, reportaron un beneficio con esto de la crecitina. Y en general podemos decir que tiene otros beneficios, por ejemplo, tiene un efecto antidepresivo, tiene un efecto para dormir mejor y otras cosas. Pero hay un efecto muy especial que quiero yo mencionar aquí que se llama el efecto senolítico. ¿Qué significa esa palabra rara de senolítico? Significa que es una substancia que tiene la capacidad de quitar a las células senescentes. Y bueno, ¿y ahora qué es una célula senescent? Vamos a tener que aquí deshebrarnos. Desmenuz, desmenuz, perdón. Bueno, desmenuz. Una célula senescente, exactamente lo que acabo de decir hace un momentito, es una célula que ya envejeció, pero por decirlo de una manera figurativa, se rehúsa a morir. Entonces, esa célula que está ahí viejita pero que no se muere, está liberando toxinas y esas toxinas van a producir daño alrededor de ellas. Algunos científicos dicen que pueden, con que haya una entre 15.000 células sanas se pueden contaminar por decirlo de una forma esas 15.000 células sanas. Por eso es tan importante tratar de eliminar a esas células viejitas que ya no pueden funcionar bien pero que tampoco se mueren y no las pueden eliminar. Eso es muy importante de la quercitina va a eliminar a esas células senolíticas que es uno de los enfoques más recientes que tiene ahorita la medicina bueno, antes se llamaba medicina antienvejecimiento ahora es la medicina de rejuvenecimiento no sé cómo se va a llamar ahora pero bueno, así le decían hasta hace poco. Inclusive hay una cosa muy interesante ¿Qué tiene que ver con la empresa de este señor Besos, verdad? Un poco. Bueno, no más con Besos con muchas otras empresas hay muchas empresas que ya existían desde antes de que este señor entrara en este negocio o sea, es un negocio multibillonario sobre todo en Alemania y en otras partes aquellos apenas empezaron pero en realidad ellos sobre todo los rusos aunque ahora estén ahí portándose. Por ejemplo, esto, bueno, ya lo voy a medio interrumpir pero es algo que se habló en la ocasión anterior de los biopértidos reguladores esto es alemán ¿no? Por ejemplo, es un descubrimiento de alemán no me equivoco buscándole y leyéndole Bueno, en realidad es una tecnología militar rusa Ok Le dio un premio al doctor que descubrió eso le dio un premio el presidente de Rusia pues bueno, ya se fue hace algunos años pero sí porque es un descubrimiento muy grande en realidad es tecnología Ahora, bueno, el descubrimiento pero digamos que ya la producción de si es alemana ¿no? No, sí, bueno, es donde más se ha promovido por decir algo este uso pero sí, bueno, ahora ya es a nivel mundial todo el mundo lógicamente queremos estar sanos aunque estemos viejitos así que yo estoy incluido ahí no me importa si hay viejitos lo que quiero es que no me duela nada quiero estar fuerte Calidad de vida ¿no? Claro, porque cuando uno en realidad yo he visto que el efecto más dañino del envejecimiento es cuando uno pierde las fuerzas es decir, cuando uno tiene sarcopenia que ya no tiene músculos que ya no tiene fuerzas está cansado inclusive una de las causas primarias o principales más bien de la muerte en la tercera edad son las caídas o sea, una persona de la tercera edad se cae Porque está débil ¿no? débil muscular y óseamente Claro, entonces se puede caer se puede romper la cabeza del femur lo tienen que internar y luego le puede dar una enfermedad que se llama demonía por estasis y total que es muy peligroso por eso hay que prevenir Ok Muy bien Bueno, otro efecto que tiene que también se ha visto recientemente es que la quercitina removió exitosamente células enescentes en ratas que tenían una insuficiencia renal y entonces bueno eso fue algo muy importante y después es un estudio en humanos en donde se demostró que podía ayudar a personas que tienen fibrosis pulmonar ¿por qué siempre comienzan los experimentos con las ratas? Bueno, porque son los que más se parecen fisiológicamente a los seres humanos ellos y los puercos también Ok Por eso Y aparte, bueno porque viven poco tiempo y el científico también tiene que vivir tiempo suficiente para ver los resultados porque si es un estudio en humanos Fájense Bueno, punto No va a alcanzar a ver qué pasó porque ya se murió hoy Claro, por supuesto Así que esa es la razón Claro que hay estudios que duran muchos años hay estudios que duran más de 11 años son muchos años pero hay un seguimiento por los quien dice los herederos los científicos herederos de ese estudio pero claro que hay muchos estudios que han durado muchos, muchos años Y bueno tiene otros efectos la quercitina Déjenme recordar que no se me pase ninguno Ah bueno Un efecto muy interesante que tiene por lo que hablé ahorita de los virus y de las bacterias es que la quercitina actúa como un ionóforo del zinc Y el ionóforo quiere decir que es una sustancia que ayuda a que otra sustancia entre En este caso hace que pueda entrar fácilmente el zinc a las células ¿Y qué tiene que ver el zinc? Bueno, el zinc es un nutriente que actúa en más de 300 diferentes procesos enzimáticos y se requiere para que tenga ese efecto antiviral o antibiótico o lo que sea O este protector digamos del sistema inmunológico Exacto Por eso la quercitina tiene ese poder y si se combina con el zinc pues ese poder como quien dice aumenta Ok Muy bien entonces sería como quien dice la segunda parte la primera parte y la segunda parte yo la quiero dedicar en algo práctico o sea si yo estuviera del otro lado del micrófono yo quisiera que me digan algo práctico ¿Qué puedo hacer yo para cambiar a mis genes? o sea siempre hemos pensado que uno que uno es víctima de sus genes o sea Claro porque siempre te preguntan bueno tienes antecedentes de diabetes te va a dar diabetes ¿no? o tienes antecedentes de arteritis pues te va a dar ¿sí? Exacto entonces es un poco burlar esa memoria genética Bueno no es memoria más bien es la información no sé si sea la misma información que memoria pero bueno es la información bueno entonces ahorita hay una tecnología muy reciente en el mundo en la que uno puede editar sus genes anda pues hay gente por ejemplo eso nomás lo pueden hacer los millonarios hay gente que tiene enfermedades raras y difíciles de curar porque son genéticas por ejemplo un señor que le dio amiloidosis pero era muy rico fue a que le hicieran ¿qué es la amiloidosis? es una enfermedad la que tiene una proteína que se llama amiloide y lógicamente ya no puede trabajar bien las proteínas y es algo muy grave porque la gente pues lógicamente puede fallecer tiene que ver porque quisiera hilar y atar cabos de otros programas cuando hablaba del síndrome de la mala absorción ¿se acuerda? así bueno pero eso no tiene nada que ver entonces uno puede ingerir determinados nutrientes pero no no los absorbe el organismo y entonces así como entran sale exacto sí pero es otro tema bueno ahorita lo que me refiero es que esa persona tenía un gen y lógicamente se enfermó y dijo no tiene nada que hacer pero le dije ah bueno mira como tú tienes suficientes recursos hay un lugar allá muy lejano en donde hacen una tecnología de edición se llama edición de los genes se llama CRISPR y entonces el señor fue y dijo no pues a ver hágame y ya le hicieron sus nanopartículas para que entraran a su cuerpo editaran sus genes y seguro pero claro es una tecnología que no es accesible ni para toda la gente ni en todo el mundo apenas está empezando o sea una que otra persona que tiene pero ya se demostró que funciona claro hay varias personas que han logrado curarse porque editaron sus genes nosotros tenemos 23.688 genes y 140.000 proteínas y bueno como decía siempre hemos sabido que lógicamente que pues esos genes se van a heredar y pues está difícil que podamos hacer algo sin embargo ya se vio que hay genes que se llaman genes de ¿cuál será la palabra correcta? déjenme decirles porque no me quiero creer de penetrancia los genes de penetrancia son los genes que no se pueden modificar por ejemplo el color de los ojos entonces bueno esos genes no podemos el color de la piel exacto entonces nada más que nos queda se ha demostrado que más bien nada más el 5% de estos genes son los genes de penetrancia es decir los genes que no podemos modificar pero gracias a Dios afortunadamente el otro 95% si los podemos modificar a través de lo que acabo de explicar que es la epigenética es la nutrigenómica entonces voy a decir unas maneras muy sencillas de cómo pueden ustedes activar y desactivar a los genes eso sí podemos porque los genes son como ya les dije como un arbolito de navidad como los foquitos que planos se apagan planos se apagan ¿de qué va a depender? ya dijimos del medio ambiente estilo de vida alimentación y las emociones muy bien wow sobre todo lo último y bueno estos para que los genes funcionen bien se requiere de algo que se llama metilación y la metilación tiene que ver lógicamente otra vez con lo que comemos una gente va a decir ¿qué es eso de metilación? pues significa que hay una cosa que se llaman los grupos metil que es un carbono con tres hidrógenos pero bueno sería mucha química lo importante es que necesitamos que esa cosa funcione bien esa función de metilación funcione bien yo les voy a decir cosas prácticas así que número uno ¿cómo apagar los genes de la grasa? o más bien ¿cómo apagar los genes de la obesidad? bueno muchos investigadores opinan o creen que la predisposición genética aumenta el riesgo de la obesidad más o menos de un 40 hasta un 70% es decir si yo tengo tuve padres que fueran obesos pero tengo del 40 al 70% probabilidades de ser obeso también no es una ¿cómo se dirá la palabra correcta? no es inevitable ¿verdad? no significa que a fuerza pueda ser obeso significa que tengo esas posibilidades pero también tengo las posibilidades de apagar sus genes muy bien de la grasa de la grasa entonces más o menos hay 50 genes que van a tener que ver con la obesidad ahora perdón perdón porque dicen que hay grasa mala y hay grasa buena en este caso estamos hablando de la grasa en total o la grasa mala no, no de la grasa en general porque lo que pasa es que será muy complicado hablar de la grasa blanca y de la grasa marrón etcétera pero no hay que meternos a prueba ahorita vamos a hablar de obesidad que significa que hay un acúmulo de grasa en donde no ya está que se llama la grasa visceral que es la que envuelve como que anicia a los órganos bueno entonces hay un gen que se llama FTO y ese gen eleva el riesgo de la obesidad en un 27% entonces hay un estudio que se hizo muy interesante con 17.058 sujetos todos tenían FTO entonces lógicamente pues eran más pesados de lo que normalmente deberían de ser entonces es un estudio muy interesante se los pusieron a hacer ejercicio y todas las personas tanto los que tenían el gen FTO como los que no tenían el FGTO todos lograron como quien dice apagar ese gen para que bajaran de peso el ejercicio ahorita voy a explicar cuál ejercicio es el mejor ejercicio no crean que cualquiera bueno la verdad es que cualquier movimiento activa este gen así que si se ponen a barrer se ponen a trapear si se ponen a arreglar el jardín sacan al perro etcétera etcétera claro que cualquier movimiento lo va a activar pero hay unos que son más sencillitos y son más fuertes en su efecto nos vamos al corte y volvemos espérame tantito estamos en el 33 ingresos